Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy te voy a explicar cómo puedes obtener jugando free to play la mayor cantidad de espíritus de hielo ya que me habéis dicho que el máximo conseguís entre 3 y 6 espíritus de hielo y es que hay un creador de contenido que ha conseguido encontrar la estrategia perfecta para ello y aquí te la vengo a explicar, fijaros, he echado apenas 3-4 partidas y tengo 70 espíritus de hielo acumulados de hecho os voy a dejar por aquí unos pantallazos de las últimas partidas y veréis que he conseguido mínimo entre 9 y 10 gemas por partida entonces si eres un jugador que no se quiere gastar los 4.99 o los 20.000 de oro en los espíritus de hielo que es totalmente aceptable, vamos a hacerlo de ese modo por último, si alguno dice, oye Samuel, yo me voy a gastar 4.99 en los espíritus de hielo o me voy a comprar 100.000 de oro el código Samuel y Malimón se agota en 4 días y me apoyarías bastante dicho esto, ¿cuál es el truco? ¿cuál es el secreto? no os lo vais a creer, pero es perder partidas es perder partidas, simple y llanamente y te lo voy a enseñar, mis últimas partidas que han sido buscando ese objetivo excepto el tercer puesto que de verdad fue una auténtica locura son 10, 6, 5, porque voy con el mismo objetivo perder partidas y espíritus de hielo cuantas más partidas pierdes, sí, puedes perder copas si estás en Liga Squad pero cuantas más partidas pierdes, más te pone a jugar con bots y los bots no suelen buscar los espíritus de hielo por lo tanto, es mucho más fácil ¿y de qué forma se hace? vamos a ver una partida de ejemplo aunque yo actualmente estoy en racha de uno no deberían salirme muchos, muchos jugadores entonces, mira, cambia formas con Bayern fijaros, ¿qué vamos a hacer? bueno, cambia formas, la verdad, que es un modo bastante rico y bastante óptimo idealmente, debemos farmear hasta obtener un runner, un corredor si es posible, si puede ser posible obtener algunos turbos, ¿vale? en este caso va a ser un poquito más complicado pero los espíritus de hielo empezarán a aparecer en breves en el césped, ¿no? entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a conseguir un par de unidades más que bueno, ahora será una unidad fusión y nos vamos a empezar a mover por el campo buscando a esos espíritus de hielo entonces, yo voy a pillar por aquí un matón lo único que tienes que hacer ahora es ponerte a buscar por las parcelas de los aliados fijaros, uno por aquí yo lo único que voy a hacer es farmear a los espíritus de hielo va a ser mi foco y mi objetivo con un mínimo objetivo de 9-10 espíritus de hielo fijaros, el androide hay 16 que tiene un nombre bastante guapo fijaros que al ser un NPC no ha cazado o un bot no ha cazado al espíritu de hielo cosa que a nosotros nos vendrá perfecto además, ahora después de esta partida os voy a decir un par de modos anda, que se transforman en... mira, eso no lo sabía, está bastante bien fijaros que nosotros... bueno, ha pasado una moto bastante grande por ahí nosotros vamos a seguir... fijaros, acaba de salir otro por acá vamos a seguir farmeando simple y llanamente sin ninguna prisa ya llevamos 3 en apenas unos segunditos de partida seguimos voy a pillar una Selly y aquí me sale otro ¿por qué? porque las parcelas de los bots pues nadie las mira nadie las vigila y tenemos otro por aquí bastante fácil y bastante sencillo tenemos uno más aquí arriba mira, una brujita que nos vendrá genial a ver si lo podemos matar con con los esqueletitos vamos a lanzar otro más de esqueletitos perfecto y volvemos a explorar sin ninguna prisa, chicos bueno, que nos haya salido una bruja la verdad que os digo que es bastante rico Nudo por aquí otra fijaros que además se mueven súper rápido y llevamos ya 7 el objetivo de la partida como estáis viendo mira, unos montapuerquitos ahora son brutales para poder encontrar a un montón más ¿por qué? porque cuando tenéis a un a un corredor podéis farmear mucho más rápido antes de que se empiece a cerrar las parcelas centrales y fijaros fijaros que aún así vamos cuarto fijaros que de aquí ha salido otro he visto otro a la derecha ya llevamos 10 vamos a venir a otro más por aquí llevamos 11 y fijaros bueno, otro más que va a aparecer por aquí vamos a ver si podemos pegarle un poquito bueno, la verdad que le da igual la vida nosotros vamos segundo que la verdad estoy flipando no entiendo cómo pero vamos segundo seguimos buscando por aquí seguimos buscando por allá bueno, este señor que lleva unos duendecillos vamos a pillar una anita ahora ya que teníamos bastante turbo y de momento llevamos 12 de momento bastante humilde y simple otro por aquí perfecto vamos uno facilito ya estáis viendo que efectivo es cuanto menos a ver si podemos encontrar alguno más antes de que acabe la partida que además vamos en una partida bastante bien no me voy a quejar vamos a ver si nos puede salir una reina arquera perfecto seguimos dando unas vueltas por aquí voy a soltar al ejército de esqueletitos y ya digo como veis no he estado buscando bueno, bueno cuidado aquí cuidado vamos a ver si podemos entretener a esa reina arquera y no tiene pinta al menos a priori de que vayamos a encontrar algún espiritito más de hielo por aquí entonces cuidado vamos a soltar una reducción vamos a buscar un montapuerquitos ay acaban de matar uno ahí abajo lo acabo de ver ha sido triste que no lo hayamos perdido 20 segunditos todavía tenemos margen de encontrar alguno ya veis el objetivo de la partida te tiene que dar igual de hecho perder es muchas veces mejor pero bueno que no te mira tenemos uno aquí a la izquierda de nuevo a los últimos segunditos 14 sencillo y fácil como estáis viendo no sé si alguno más no aparecerá por aquí 5 segunditos vamos a entrar en quinto lugar no es súper efectivo pero pero ha funcionado bastante bien y fijaros que hemos acabado con 14 o 15 espíritus de hielo en una simple y llana partida 14 espíritus de hielo sin ninguna preocupación ¿por qué? porque el objetivo es igual que cuando juegas con el mago da igual que tengas tickets o que no tengas tickets de hecho bueno vamos a canjear si no os importa las recompensas de de tara y ahora después miramos cuánto hemos acumulado unas llaves de fusión y de aquí que nos dé pues lo que sea objetivo ah si me preguntáis que hay en la caja os va a gustar lo que hay en la caja pero no lo sabréis hoy bien fijaros que ya tenemos 84 84 es que es sencillo ah muy importante lo voy a cancelar fijaros en qué corredores tenéis en mi caso es montapuercos y max pero si tenéis gallina para empezar también es realmente efectivo porque puede recorrer las parcelas muchísimo más rápido no veo nada seguimos buscando mira 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 aquí aparece el primer espíritito de hielo no sé si es un player vale se lo ha llevado el player que no nos mate al montapuerquito parece que si es un jugador esto bueno es un problema pero pero es lo que hay vale vamos a ver si podemos farmearlo nosotros bueno se lo ha llevado él con el rayo perfecto perfecto no 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 está muy bien está muy bien aquí nos acaba de salir el primero voy a decir no nos está saliendo del todo bien vale bueno otro por aquí cuidadito a ver si podemos abrir una shelly otro que nos va a salir por acá fijaros que ya digo perder tampoco es malo si si vuestro foco es la caza de espíritus de hielo ah mira mira vale este es señor que también ah este fue nuestro perfecto bueno 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 nos va a matar nos va a matar de hecho vamos a pillar un espíritu bueno un espíritu médico sin ninguna clase de problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si podemos intentar matar al espíritu aquel vale perfecto me viene maravilloso vamos a matarlo solo a él pipipim pipipum perfecto cuatro espírititos sin ningún problema yo aunque parece que sufro mi objetivo ahora mismo simplemente es sobrevivir y farmear ya tenemos al runner que necesitamos en esta partida la verdad un poquito tarde pero llega que es lo importante quedan 20 segundos y me vendría genial poder encontrar algún otro no te voy a engañar vamos quinto todavía en partida y eso que parece que bueno es que hay gemas por todos lados hay gemitas por todos lados a ver si encontramos algún ápice de otro pero va a ser que no vale esta partida simplemente nos sirve para para un último puesto vamos a buscar una tercera partida en la que se vea la estrategia un poquito mejor pero vaya aun yendo mal aun yendo mal hemos pillado algunos caros ahora estamos en un punto en el que no tenemos tickets esto también es una es un punto muy interesante ya que no necesitas tickets para esto entonces fijaros voy a jugar de todos modos sin tickets que creo que es un punto super interesante y que te puede doler si ganas la partida si pero vamos a ver los zapatillas doradas y fusión inicial flipante este modo flipante lo digo muy muy en serio voy a ir con colt que va a hacer mucho daño vamos a buscar las zapatillas doradas y vamos a volar ya os lo digo vamos a volar vamos a intentar mira ahí hay uno ya lo he visto vamos a pillar la gallina quiero que me salgan lo más posible vamos a buscar muchos espíritus de hielo en este modo seguimos buscando por aquí seguimos buscando por allá de momento caranchoa es un npc que me viene maravilloso bueno caranchoa nos acaba de molestar un poquito pero me voy hacia donde estaba caranchoa que es muy posible es muy muy posible que aparezca algún espíritu de hielo de momento parece ser que no entonces me sigo moviendo sin ninguna prisa mientras cojo los los botines dorados me vengo por aquí a ver que tal de momento nada ya digo estas áreas estas parcelas suelen ser las mejores para encontrar espíritus de hielo perfecto otro polluelo para que nos den muchos turbos dorados ya digo acabamos de empezar la partida y puede tardar un poquito en encontrar los primeros espíritus de hielo vamos a pillar la gallina de nuevo que no pare de recargarnos los los turbos dorados de momento me está costando encontrar más allá del primero que hemos encontrado 2.40 que llevamos de partida y bueno parece que otro jugador se nos está adelantando o no hay manera mira 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 aquí hay uno perfectísimo eso es lo que queríamos buscando el segundo yo creo que ya estamos todos los players en modo misma estrategia es decir buscando vamos a buscar una congelación por aquí a ver seguimos por aquí mientras ellos se matan no parece haber nada bueno voy a voy a matarlo yo vale me lo voy a quedar si no te importa y ahora persígueme si quieres que a mi me da igual seguimos buscando espíritus de hielo parece que este player parece y solo parece que quiere que quiere igreña yo creía que podíamos con él pero va a ser que no doble call doble call para conseguir nuestro objetivo bueno si me quiere pegar que me pegue me da igual yo lo que quiero es encontrar mis espíritus de hielo y mira en esta partida está siendo aquí está míralo 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 ven aquí espíritus de hielo llevamos tres algo algo basiquito en comparación a la primera partida pero no hay ningún problema todavía queda un minutito 40 voy a pillar la curación y sigo buscando en parcelas de al lado las enredaderas que empiezan a salir a ver por aquí no hay ninguno a veces también moverse por el centro puede ser una muy buena opción por aquí no hay nada fíjate acaba de salir por aquí uno cuatro a ver si podemos conseguir siete hoy este es mío perdona que te diga y este es mío también aquí hay que aquí gana el que más racanea claramente además estáis viendo los players estamos buscando lo mismo la victoria es secundaria vamos a pillar una penny por lo que pueda pasar sigo buscando por aquí vamos a pillar otra penny mientras sigo buscando a nuestros espírititos de hielo parece que estamos todos dando vueltas por los alrededores mientras buscamos voy a buscar un rey royal que me parece mejor para poder cazar poder cazar como si fuéramos aquí unos expertos seguimos dando vueltas 50 segunditos vamos a buscar por las líneas del centro y seguimos buscando perfecto bueno este señor que va a comer daño vamos a pillar un mortis para ver si encontramos espíritus de hielo de momento de momento no parece aquí está el siguiente perfecto siete quedan unos segunditos yo creo que podemos encontrar alguno más así rezaga ahí lo acabo de ver lo acabo de ver míralo 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 y había otro ahí abajo seguramente lo habéis visto ocho lo he visto lo he visto lo he visto nueve creo que ahí había otro aquí está pu 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 diez aquí hay otro pu 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 ay 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 no me da tiempo a matarlo perfecto ahí hay otro ahí hay dos ahí hay dos lo habéis visto es que es que es brutal es brutal para farmear os lo digo os lo digo sin ninguna clase de 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 reparo es que es es increíble hemos hemos perdido copas pero hemos conseguido doce espirititos de hielo quieren mantener tu racha no la verdad es que es que no y fijaros ya tenemos cien en nada es que hemos obtenido casi treinta hemos obtenido casi treinta en tres partidas entonces este método jugando con o sin cofres es realmente efectivo yo creo que en una hora a fijaros a cuatro minutos de partida además voy a voy a abrir la calculadora aquí delante de vuestras cuatro minutos de partida vale y tenemos sesenta minutos que dura una hora yo matemático tenemos quince partidas quince partidas a un mínimo de diez son ciento cincuenta pirititos de hielo es decir en tres cuatro días lo tenemos de sobrísima decidme que opináis porque a mi la verdad me esta gustando bastante me lo estoy gozando y bueno voy a abriros un cofredito solo uno solo uno porque daros hasta aquí porque la verdad bien pero en unos días voy a esperarme todavía a farmear en unos días abriremos todos los cofrecitos para obtener intentar obtener todos los personajes y demás lo dicho si sois free to play esto funciona espectacularmente y si no sois free to play código samuel y manelmone en la tienda me pondrán muy feliz y muy contento nos vemos en el siguiente vídeo bye bye